La Consejería de Fomento y Vivienda ha recibido una única oferta para el contrato de asistencia técnica que permitirá la puesta en marcha y la supervisión inicial de la explotación del tren tranvía de la Bahía de Cádiz. La Agencia de Obra Pública de la Junta evaluará técnicamente la oferta recibida de la UTE, formada por GPO y Metro de Tenerife, en las próximas semanas, con idea de adjudicar este servicio en licitación por casi 1.200.000 euros. Se trata de la misma empresa que ya realizó los trabajos de asistencia durante el pasado periodo de pruebas con trenes, cuyo contrato finalizó en diciembre del pasado año. Los trabajos de asistencia técnica proporcionarán el soporte necesario para la reanudación de las pruebas dinámicas con la flota de unidades del ferrocarril metropolitano. En concreto, en esta última fase de pruebas dinámicas incorporará ya la totalidad del trazado tranviario, incluyendo el tramo desde el Nudo de la Ardila a la parada ferrotranviaria del río Arillo. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha destacado que con esta asistencia técnica se retoma el trazado tranviario entre San Fernando y Chiclana, incluyendo ahora río Arillo, y desarrollando todas las fases de ensayos.